Vamos a enlazar el celular con la aplicación web. Hacemos clic en conectar, hay companion, vamos al celular, si no la tenemos instalada la vamos a instalar, Play Store, buscamos la aplicación, MIT AI2 Companion, ingresamos a la descripción de la aplicación, apretamos el botón instalar, esperamos que se descargue, esperamos que se instale, apretamos el botón abrir, apretamos permitir, apretamos escanear el código QR, permitir, escaneamos la pantalla, esperamos que se cargue la aplicación, y ahora podemos probarla y hacer cambios en tiempo real. ¿Cómo instalar la aplicación en el celular? Vamos a generar, app, generar código QR para el archivo APK, esperamos que se genere el archivo, y vamos a instalar la aplicación en el celular. Abrimos el celular, la aplicación de cámara para capturar el código, apretamos en la URL, descargamos el archivo, apretamos el botón instalar, ahí nos da una opción de seguridad, decimos que se instale igual, ahora nos avisa que la queremos enviar al Play Store para su análisis, decimos que no, apretamos el botón abrir, y la tenemos lista para usar en nuestro teléfono. ¡Chau! ¡Chau! ¡Ah!